El gobierno nacional en cabeza del ministro de Hacienda radicó un proyecto de ley ante el Congreso de la República en el que buscan un aumento para el presupuesto general de la nación. Así lo hizo saber el ministro José Antonio Ocampo. El gobierno busca aumentar 23,2 billones de pesos al presupuesto general de la nación. Además, el ministro aseguró que estos recursos vendrán de la reforma tributaria y que serán distribuidos en los sectores salud, ambientes, educación, minas, entre otros. Asimismo, manifestó que esta inversión va totalmente alineada con las proyecciones del gobierno nacional y lo que buscan es balancear las condiciones sociales, económicas y ambientales del país que se puedan presentar durante la ejecución de los gastos de funcionamiento y servicio de la deuda pública. Gracias por ver el video.